Sí, buenas tardes familia, te habla Joe de acá, de Orlando, Florida, código postal 32807 enseñándote esta linda casa de tres dormitorios, un baño y medio, patio cercado, con marquesina, bien linda vamos a verla por dentro, andamos en el Jomo, vio vaya, a lo que me gusta de esta casa, mira, mira, mira de cemento, papá sí, señor vamos a verla está totalmente remodelada por dentro y por fuera aquí tienes tu sala allá tienes tu comedor acá tienes tu cocina veo nevera, freezer, veo lavadora de plato, estufa y horno muchos gabinetes, los topes se ven lindos gabinetes lindos vamos a decir que esta es la cena clamo bendición, clamo abundancia sobre este hogar que nunca falte comida en esta casa que tú crees seguimos por acá ando en las tenis duras y aquí tenemos el master claro que sí mira qué lindo todo pintadito, me gusta la lusa aquí hay un espejo que quiere capturarme así que hay que tener cuidado aquí está el medio baño ahí hay un espejo también pero tienes que usar la imaginación este es el dormitorio número uno ahí está tu closet acá tienes el dormitorio número dos doble ventana mucha luz natural bien chévere aquí tienes el closet aquí tienes el dormitorio número tres es el closet de Dúcar ahora vamos a ver el baño de la casa claro que sí déjame prender aquí tiene ducha y bañera esta es una de las más baratitas que voy a enseñar hoy esta casa entonces la mejor parte de la casa es el patio sí mira este patio que tiene el patio está acercado tienes velas ahí de ocho pies de altura allá tienes de seis y allá tienes de ocho también estos trailers pues se los van a llevar pero usa tu imaginación qué harías tú en este patio tienes esa casita de ahí tienes aquel ranchón que está allí y tienes otra más allá vamos a encaminarlo todas las flores que salgan en este video se las dedico a mi linda girasol mamita para ti mira tienes tremenda vela estás privado aquí adentro ahí está tu unidad de aire acondicionado y tienes entrada por acá mira en cemento papá más flores para mi girasol eso de nuevo tiene esta casita aquí tiene este ranchón vamos a ver no pude conseguir la llave no me la dieron eso tiene estos son escombros del huracán que acaba de pasar un huracán hace una semana y ve si hubiera un poquito de escombros pero todo se ve bien y tiene esta casita que está acá también esa vela de atrás es solo de 6 pies pero mira qué tú harías con este patio que tú te puedes inventar aquí atrás seguimos por aquí este hombre es el helado dando vueltas pero está a 70 grados y no hace calor no sé le deseo suerte qué tú crees quieres ver el precio vamos a ver el precio vea y tienes algo que puedes entrar o puedes entrar un vehículo aquí si lo necesitas aquí además acá atrás es tu casa y está bien cercado lo más que me gusta es que tiene la vela completita hay un cantito que hay que ponerle algo pero no esta misma es entonces salgo por aquí este no lo pude abrir eso hay algo pero no se lo que ok entonces entro por aquí y qué hay aquí ajá la marquesina eso puedes entrar por el frente o por el vino tú puedes entrar a tu casa y tienes tu privacidad o sediarlo de nuevo de cemento papá ok bueno vamos a ver el precio que tú crees déjame cerrar esto aquí ajá ahí está oye el hombre del helado jejeje bueno pintada por dentro pintada por fuera la loza está bien linda ok bueno qué tú crees quieres ver el precio vamos a preguntarle a la libreta amarilla que todo sabe todo lo dice todo revela la libreta amarilla sabe el precio libreta amarilla dame el precio se se ahí la tengo la libreta amarilla dice 239 Cosmos Drive Orlando Florida 32807 la casa del 1958 pero como puedes ver está totalmente remodelada tres dormitorios un baño y medio casa de cemento en bloque 1148 pies cuadrados o 107 metros cuadrados no paga HOA tiene punto 23 acre de terreno este listing es Marilyn Singer de Liz Wright Realty y Marilyn está representando al que vende la casa están pidiendo 320 y por este vecindario pienso que los vale la puedes comprar en cash financiamiento convencional financiamiento FHA o financiamiento por veteranos si tú quieres te gusta esta casa quieres que te traiga quieres que yo sea tu realtor llámame soy Joe Rivera realtor con Property Outlet International en Orlando Florida mi número 407-3006-318 mi correo electrónico paraísoenorlando arroba yajun punto com bueno familia como puedes ver la casita está totalmente remodelada está bien linda ok está amplia cómoda discloser el tercer dormitorio no tenía luz en el piso no sé si se la van a poner o hay que ponerlo ustedes o hay que full discloser para que sepan pero este patio ahí se pueden hacer un montón de cosas bueno familia si te gustan los videos dale like compártelos déjame un comentario suscríbete a este canal y como siempre te digo soy Joe Rivera de acá de Orlando Florida y estoy aquí para ayudarte a este canal y y y